Noticieros, Rancherita del Aire Asimismo en el otro caso, en la colonia Vistahermosa Donde detuvo a dos personas, Ricardo N Quien trae en su poder 105 bolsitas de plástico Con la droga conocida como Cristal Y Juan Pablo N, el cual traía 18 bolsitas Con la misma droga Estas dos personas se negaron a declarar Solicitando a través de su abogado defensor la duplicidad del término Por lo que el próximo jueves se llevará a cabo la audiencia Para decidir su situación jurídica Así lo informó el delegado de la Fiscalía General de Justicia Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Fueron puestos a disposición por elementos de las policías preventivas Dentro del término constitucional Se logra recabar datos de prueba De una probabilidad de participación De un hecho que le señala como adito Los mismos son presentados ante un juez de control Uno de ellos, uno de los asuntos Queda vinculado a la propia audiencia inicial Con prisión preventiva Y un mes de cierre de plazo de investigación Y el otro solicita la duplicidad Que va a resolverse en días próximos Noticieros Rancherita del Aire